Dos tipos principales de enfermedades pulmonares. 1. Enfermedades del tejido pulmonar y 2. Enfermedades de la circulación pulmonar. Especialidad médica en pulmonología. ¿Dónde estudiarla? La especialidad médica en pulmonología es mayormente conocida como neumología o también como medicina respiratoria. Es un posgrado netamente clínico el cual se nutre directamente en la imaginología del tórax, el estudio de las funciones respiratorias y la microbiología. Quédate hasta el final del video para conocer más acerca de este estudio. Dos tipos principales de enfermedades pulmonares. 1. Enfermedades del tejido pulmonar y 2. Enfermedades de la circulación pulmonar. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios dejando tu whatsapp o correo electrónico en los comentarios. Enfermedades que trata a un neumólogo. 2. Asma, cáncer pulmonar, neumonía, tuberculosis, bronquitis crónica, neumotórax o atelectaxia, edema pulmonar, ébola pulmonar, hipertensión pulmonar. Universidades de Rusia donde puedes estudiar este posgrado son La Universidad Estatal de Medicina de Teber Universidad Estatal de Medicina de Boronish Universidad Estatal de Medicina de Samara Universidad Federal de Kazan Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos Coméntanos, ¿Dónde te gustaría estudiar esta especialidad en Rusia? Si deseas estudiar en Rusia puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder, fórmate con la asesoría de RU Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.